¡Andrés Iniesta! ¡Proberto Dueñas! ¡Y Barça! ¡Y Barça! ¡Barça! 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 ¡Marked Dinner! ¡Total Camp! Es un club, somos la gente blau, granada, que se va todo el marín, si del surto del noy. Ahora estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, una bandera exagerada, un blau, granadé, un crimenet, que hay una marcha a todo, Barça, Barça, Barça! Jugados, seguidos, todos unidos, fem forza, somos los ángeles de fans, somos los que han cridat, i s'ha demostrat, s'ha demostrat, que el manipulo es con la torsa, nao, granadé, un crimenet, tenim una marcha a tothom, Barça, Barça, Barça! Barça! ¡Gracias!